Adriana Álvarez Adriana Álvarez Adriana Álvarez Oscar Cantillo ¡Qué lindo de guitarra! Adriana Yastrín Guerrero Como quisiera reflejar en tus ojos El sentimiento que me quema por dentro Como quisiera yo no sentirme solo Y que sea tú la dueña de mis momentos Ahora me voy pero sin una esperanza Pero mañana llegará el nuevo día Si yo no soy el que te prende las ansias Entonces no haga que aumente mis heridas Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventar me tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores ¿Dónde te puedo besar? Esos labios que se inspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspiras por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay, como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay, que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay, como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Y que yo sea lo único para ti Que me puedes amar y que yo sea el único para ti